Como habíamos anunciado, hemos invitado al abogado José Carlos Mejía, quien defiende al capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, del cual sabemos que entregó a una fiscalía el original de una larga conversación que sostuvo con el por entonces flamante ministro del Interior, señor Santi Ibañez, y que en este momento es objeto de un proceso de investigación fiscal que ha llegado a la consideración de un juez que debía pronunciarse. El juez, como sabemos, es el doctor Juan Carlos Checkley, pero ha decidido inhibirse. Explíquenos cuáles son los cargos que hay contra su patrocinado y por qué se ha inhibido el juez Checkley y qué consecuencias va a tener eso sobre el procedimiento. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, doctor Mejía. Gracias por la oportunidad. Contra mi patrocinado no existe ningún cargo en este procedimiento fiscal. Es una investigación preliminar en el cual dos ciudadanos son agraviados, el periodista Marcos Cifuentes Quintana y el ciudadano capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé. Investigación preliminar promovida de oficio el 2 de agosto por el fiscal de la Nación contra el actual ministro del Interior, Juan José Santi Ibañez Santúnez, por presunto abuso de autoridad. Fernando, de manera concisa, jueves 29 de agosto, el capitán Izquierdo Yarlequé entrega la grabadora con la cual grabó la conversación con el ministro del Interior, Juan José Santi Ibañez Santúnez, en su quinto día como ministro del Interior. Martes 21 de mayo. Grabadora oculta. En miniatura. Exacto. Porque esto fue el curso de una comida en un chifre de San Borja. Exacto, una cena. Se entrega esta matriz original, que es del tamaño de un USB, inclusive más pequeño. Y el fiscal de la Nación informa a la opinión pública el miércoles 11 de septiembre que ha presentado un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir en síntesis? De sopa autocinada. Con relación a la grabadora, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga autorización judicial para hacer una verificación de autenticidad, escucha, transcripción, peritaje, etcétera, etcétera, de la grabadora. Entonces, para hacer todo ese procedimiento, el Ministerio Público, y para guardar las garantías del debido proceso para todas las partes, le solicita al juez de investigación preparatoria supremo, Juan Carlos Checle y Soria, que levante el secreto de las comunicaciones respecto a esta grabadora. ¿Por qué? Porque aquí están las voces del ministro del Interior, Juan José Santi Ibañez Santúnez, según lo ha referido el capitán Izquierdo Yarleque y del propio capitán. El juez Checle, resolución número uno, el 16 de septiembre, programa audiencia para el 26 de septiembre, 11 y media de la mañana. Resolución número dos, lunes 23 de septiembre, informa a las partes, mediante resolución dos, de que el estudio caro y asociados, el jueves 19 de septiembre, se apersona a la instancia judicial suprema como abogado defensor particular del ministro del Interior, Juan José Santi Ibañez Santúnez. Resolución número tres, el jueves 26, una hora y media antes de que empiece la audiencia, dice el señor juez supremo, mediante resolución número tres, por si acaso tengo alta carga procesal, tengo, entre otros casos, la detención preliminar de Chivolín, prisión preventiva, entonces voy a reprogramar esta audiencia para el martes 15 de octubre, es decir, para el día de ayer, 11 y media de la mañana. Y recién ayer, a las 10 y 8 de la mañana, Fernando, y eso es lo que denuncio públicamente ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y ante la Junta Nacional de Justicia, esperó desde el lunes 23 de septiembre el señor juez supremo provisional Juan Carlos Checle Isoria, que tomó conocimiento por el expediente de que el estudio Caro y Asociados asumía la defensa desde el jueves 19 de septiembre en este expediente judicial, el 57-2024-2, la defensa técnica del investigado Juan José Santi Ibañez Santúnez. Y recién ayer, mediante resolución número cuatro, decide inhibirse, con lo cual se suspende la audiencia. En el momento, de que él, el señor juez supremo, también está siendo investigado. Creo, tengo conocimiento por la prensa, que tiene que ver con un tema de las hermanas de David Vargas. Él también está siendo... La exfiscal de la Nación y sus dos hermanas jueces. Exacto. Entonces, el señor juez supremo también está siendo investigado en el despacho del fiscal de la Nación y ha contratado al doctor Luis Miguel Reina Alfaro. Y el doctor Luis Miguel Reina Alfaro, según la resolución número cuatro, el propio juez nos dice, por si acaso, es parte del estudio Caro y Asociados. Y la pregunta es, don Fernando, ¿por qué no se inhibió el lunes 23 de septiembre que él tomó conocimiento mediante el expediente? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque, por lo que usted dice, el señor Checlerc ha querido deliberadamente prolongar este procedimiento. Ah, de manera objetiva. ¿En beneficio de quién? En beneficio del investigado Juan José Santi Ibañez Santúnez. ¿Por qué? Porque esto va a dilatar, don Fernando, a partir de hoy día, esto por procedimiento tiene que elevarse en consulta a la sala penal permanente para que apruebe o desapruebe esta inhibición. De aprobarla, remite la causa, este requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, a otro juez supremo provisional que haga las veces de juez de investigación preparatoria. Por ejemplo, el doctor Saúl Peña Farfán. Y si no aprueba esta inhibición, lo regresa al doctor Juan Carlos Checlerc Soria. ¿Lo regresa? Sí, lo regresa. O sea, ¿no es que se ha inhibido y eso se acepta? No, no, no. ¿Depende de que la actualidad? De la sala penal permanente de la Corte Suprema presidida por el juez supremo titular, César San Martín Castro. Ese procedimiento de que la sala penal permanente de la Corte Suprema apruebe o desapruebe esta inhibición, luego regrese, ya sea al juez Saúl Peña Farfán o al juez Juan Carlos Checlerc Soria, se convoque a audiencia, se emita resolución... ¿Por qué Saúl Peña? ¿Por qué él? Él está haciendo las veces, lamentablemente, y eso también exhorto al señor presidente del Poder Judicial, al doctor Javier Arevalo, lamentablemente, don Fernando, existe un solo juzgado supremo de investigación preparatoria. Para investigaciones de 130 congresistas, ex-congresistas, ministros, ex-ministros, ex-presidentes y actual presidenta... Hay bastantes, ¿eh? Y nos queda nombrado usted, hay bastantes. Entonces, una sola persona también es una carga inhumana. Deberían haber dos o tres jueces supremos de investigación preparatoria permanentes, porque lamentablemente la alta corrupción en este país nos lleva a tener altos... Todos los procedimientos de los aforados pasan por el señor Checlerc. Exacto. Que en este caso se inhibe. Se inhibe. Ahora, tenemos que esperar, don Fernando, este procedimiento, hasta tener la autorización judicial, hasta que el señor fiscal de la Nación tenga la autorización judicial para poder hacer todos los peritajes, la escucha, la transcripción de esta grabadora, por lo menos, en el mejor de los casos, va a pasar 45 días a 60 días contando desde hoy, más los 23 días que nos ha hecho perder el señor juez supremo Juan Carlos Checlerc por haberse inhibido retardadamente. Pero, ¿qué resultados tiene prolongar tanto esta fase de investigación? Don Fernando, esta investigación preliminar comenzó el 2 de agosto del 2024, de oficio. El señor fiscal de la Nación promueve de investigación preliminar por presunto abuso de autoridad en contra del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez, en agravio del periodista Marcos Cifuentes Quintana. Al cual le pidió, recordemos, porque hay gente que quizá no lo sabe o lo ha olvidado. Acá el tema viene de que lo que el audio muestra, audio con autenticidad, hay que decir, lo recusa el ministro del Interior, dice que no es su voz, que ha sido traficado, etcétera. El tema principal es que él pide a un oficial de la policía, su patrocinado, que arregle el tema con el periodista Cifuentes, al que trata con una palabra que no reproduciría acá, porque lo está perturbando mucho, lo está molestando, está haciendo revelaciones y afirmaciones que no quiere que se diga. Ese es el primer hecho, que es materia de investigación preliminar en el despacho del fiscal de la Nación. Los días de la investigación preliminar, Fernando, se cuentan en días naturales, incluyendo sábados, domingos, feriados y días no laborables para trabajadores del sector público. Es decir, si empezó el 2 de agosto y tiene, por ejemplo, 120 días naturales, eso va a vencer el 2 de diciembre. Desde hoy día, 16 de octubre, hasta el 2 de diciembre, vamos a sobrepasar y no se va a poder escuchar, tal vez, la grabación, no se va a poder hacer un peritaje, porque yo estoy seguro que mi colega de la defensa, el doctor Caro Coria, va a solicitar un control del plazo. Va a decir, ¿sabe qué? Se le vencieron todos sus días naturales y si no escuchó la grabadora, bueno, pues continuemos o pronunciese sin haber escuchado. Es por ello que yo también exhorto al señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antunes, hago un llamado público, a que se allane a este pedido, a que pida por escrito al señor juez supremo que lamentablemente ahorita ni siquiera tenemos juez supremo ahora, don Fernando. Ese es el problema. Bueno, hay que nombrar uno en el plazo de Checle, ¿no? Exacto, pero va a demorar 45 días, Fernando. Ese es el problema. Va a demorar 45 días, por lo menos. Ahora, pedirle que se allane parece un poco difícil, ¿no? Porque hasta el momento él ha negado que se trate de su voz. Y nada debe, nada debe, don Fernando. Y han solicitado más bien a la fiscalía que haga el peritaje. Por eso mismo, por eso mismo, para que no haya esta dilación que lamentablemente el señor juez supremo Juan Carlos Checle y Soria de manera objetiva nos está conllevando a esta dilación innecesaria de ya hasta el día de ayer 23 días. Y eso, don Fernando, que todo el Perú el lunes 26 de agosto, es decir, hace 52 días, tomamos conocimiento de que el estudio Caro y Asociados asumía la defensa del investigado Juan José Santibáñez Antunes por presunto abuso de autoridad, salvo que el señor juez supremo no vea televisión. No, no, es difícil de creer porque este tipo de noticias llegan a los oídos de los concernidos rápidamente. ¿Quién está defendiendo a quién? Ustedes saben, entre ustedes, ¿no? Por supuesto, sobre todo si el señor juez supremo Juan Carlos Checle y Soria tiene como abogado defensor a un abogado del estudio de Caro y Asociado. Normalmente en otros casos cuando hay una incompatibilidad de este tipo, ¿cuánto tiempo toma la demanda de inhibición? El procedimiento es de 30 días, de 30 a 45 días tomando en consideración la carga procesal. Lamentablemente los plazos no se darrespetan del código procesal penal por la altísima carga procesal, pero lo que debió hacer el señor juez supremo es el lunes 23 de septiembre inhibirse, es decir, hace 24 días, don Fernando, y no ayer. Eso hemos comprendido que se está arrastrando los pies para hacer las cosas para prolongar esto. Ahora bien, ¿cuál es la situación de su patrocinado, el capitán alias Culebra, cuyo nombre real es Junior Izquierdo? No es el único oficial que tiene una situación difícil y que ha sido neutralizado de facto. El otro caso notorio es el de Jarbel Colchado que hemos visto en estos días cuidando un puente. Él, que ha sido una figura importante en Diviak, que ha participado en capturas terroristas como la que hubo hace ya unos 10 años, usted recordará. Él ha sido un hombre decisivo en el desmantelamiento de lo que quedaba en una parte de nuestra selva central y luego ha tenido una participación en investigaciones a diversas personalidades políticas de muy diversas orientaciones. Es decir, se ha llenado de enemigos por lo que ha hecho la última de las cuales es sin duda la presidenta Boluarte cuyo domicilio fue allanado en un operativo en el que él participó a pedido de la justicia. ¿Cuál es la situación de su patrocinado, el señor Junior Izquierdo, en la policía actualmente? Don Fernando, el capitán Izquierdo de Arlequé ha trabajado en Diviak desde el 2019 hasta abril del 2024. Es decir, todos estos años de experiencia, lamentablemente, después de esta situación con el ministro del Interior a mediados de junio de este año, actualmente, él es un oficial en actividad que está ejerciendo o está prestando servicios como jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría PNP de la Ensenada en el distrito de Puente Piedra. Es decir, de pasar, de ser un policía en investigación especializada en delitos de alta corrupción a pasar a una comisaría que con mucho respeto que se merece una unidad policial porque todas las unidades policiales merecen respeto, pero a todas luces esta es una consecuencia, es una represalia a su carrera por haber denunciado lo que públicamente ha denunciado y como usted bien ha referido, otro ejemplo claro es lo que le está sucediendo al coronel Harvey Colchado. El haber allanado la casa de la presidenta o el haber dirigido ese allanamiento le ha costado el tratamiento que hoy en día le dan a un coronel que ha tenido la relevancia histórica que usted está resaltando. Sí, y la captura de Artemio, ¿no? Exacto. El trabajo de inteligencia que hay que apreciar es una persona que ha contribuido a detener en parte algunos grupos terroristas. Lamentablemente, Fernando, ese es el mensaje que el poder actual, el poder de turno da a la población peruana y a la comunidad en el exterior. Y sobre todo lo que yo destaco más es fue una labor de inteligencia, es lo que necesitamos, penetrar a estas organizaciones antes las terroristas que todavía tienen remanentes pero hoy criminales, ¿no? Muchas gracias doctor Carlos Mejía, recuerdo que usted es el abogado del capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo que se ha visto implicado en un procedimiento de investigación a quien es su autoridad suprema, el ministro del Interior y que en consecuencia ha sido destinado a labores muy por debajo de las que cumplía antes de verse en esta dificultad con su jefe. Muchas gracias y muy buenas noches doctor. Vamos a hacer una pausa y lo tomamos las cosas como son. Gracias. 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 Gracias.